no veleros santiago mira yo no tuve hijo ni nada pertenece a los mis sobrinos y para mí mis sobrinos son hoy como unos hijos y los quiero mucho como si los había adoptado pues yo tuve unos sobrinos también conmigo los tengo ahí para mí es como mis hijos y yo estaba un negrito una persona está un animal y cualquier cosa de yo a negrito y eso sí siempre que viene nos adoptamos y daba dinero lo que pasa que ya ni vienen ni nada santiago no te muevas a la silla porque esta noche el novelero adoptado de la comida y disfruten del programa pocas cosas hay tan generosas y altruistas en el mundo como el acto de la adopción esta noche conoceremos cinco emocionantes historias de gente que no comparte la misma sangre pero sí la misma sensibilidad personas que en un momento dado han integrado en sus vidas a alguien que poco antes era un extraño y que en cuestión de días se ha convertido en una más de la familia gilberto y teseira por ejemplo son unos expertos en el maravilloso arte de adoptar cada uno por separado había pensado en la cantidad de niños que hay por ahí que buscan una familia y si nosotros queremos también hacer una familia porque tienen que ser biológicos de acogida por ejemplo nosotros los últimos cinco años hemos tenido nueve el luto se llama cuando se va el bebé tenemos una parte de duelo y es bastante duro se siente más cariño que si fuese un nieto tuyo porque los están indefensos los coge y ellos se acurrucan está salvando vida está salvando vida y eso es lo humano salvar vida paca y omaira no son madre hija pero como si lo fuera su vínculo es tan tan fuerte y tan tan especial que lo suyo no entiende de adn yo tengo tecido no tengo sino un sueldo y que no puedo pero a mi hija la mayor van esa me dijo dice si mamá cógela cógela no se diferencia de un hijo que tú lo hayas parido a un hijo de que no es tuyo no quiero que nadie me la quita ella era hija de menores hasta que tuviera los 18 años a nuestro siguiente protagonista le han adoptado a los 102 años y su madre adoptiva no es una mujer curioso verdad esperen que tiene una explicación pedro un catalán enamorado de nuestra tierra ha sido nombrado hace pocas semanas hijo adoptivo de tenerife de turista fiel a canario de adopción contentísimo respetando a todo el mundo tenerife la isla que me gusta más que les pareció a sus hijos que venga a vivir a tenerife les pareció bien pero si les hubiera parecido mal a mí me daba igual porque a mí hasta ahora yo me mando yo os deseo a todos llegar a los 102 al menos como yo no solo los niños tienen la suerte de ser adoptados hay otros pequeños de cuatro patas que también tienen la fortuna de encontrar una familia y un hogar con esto se nace si tú tienes empatía con un animal que está sufriendo lo tienes desde que nace ellos me han cambiado la vida a mí porque de cada uno aprendo millones de cosas yo sacrifique mi vida entera por ellos me cuesta pensar que una chica boncali que no es millonaria no tiene muchos medios se quita de su bolsillo dinero para sacar adelante un perrito es una pasada porque yo siempre lo he hecho por amor y hasta por amor a federico y manolín les unió su pasión por la música y las calles por donde se cruzaba no se pierda en la historia de dos perfectos desconocidos que hoy en día son las personas que más se quieren del mundo un día voy al hospital porque el padre manolillo estaba malito y la madre se me echó a llorar y le dije que pasa que ahora se va a morir él y qué será de mi hijo 55 años pero de cabecita se paró en los cinco años manolos que engancha a mí por lo menos me enganchó yo ya ve yo que tengo el corazón muy mi endeble respetando a los padres cuando lo robó este hombre por esto hay que un milagro un milagro un milagro qué te parece a ver es un regalo mira lo que es ya yo ya yo ya yo es un hombre rico un hombre feliz un hombre feliz es una hipoteca que nos echamos pero que no nos arrepentimos y que dure muchos años la hipoteca pon la tele adoptados ahora en noveleros mami papi te quiero que sólo pusieron mis hijas en su momento y a partir de ese mami papi te quiero hemos ido construyendo el árbol con los nombres de mis hijos y con los nombres de los niños de acogida llaman hijo al que es de acogida no ni se nos ocurre en los conceptos ellos los tienen que tener claro incluso al más grandito que tuvimos cuando empezaba a llamarnos mamá porque era lo que oía no empezó a hablar y empezaba mamá nosotros no tata no tito para él lo primero que aprende no mamá pero nosotros siempre les corregíamos con con tito y tese somos teseida y gilberto la familia crece gilberto y teseida han decidido formar una familia muy numerosa la primera su hija biológica indira luego llegó su primera hija adoptiva y dana y a esta familia se ha sumado el pequeño pablo y esta niña de acogida de tan sólo cinco meses tras pasar un tiempo en casa estos niños de acogida son dados en adopción hoy en noveleros vamos a vivir un momento emotivo y poco común aquí por eso se han convertido en padres de acogida hasta el momento nueve son los pequeños los que han pasado por esta casa donde van recibiendo el máximo cariño y donde les esperan unos abuelos que han ganado nietos de distintas nacionalidades ya terminé de hacer las cosas que estaba haciendo hace falta ir a y así almorzamos más temprano hoy paso por el instituto y después por la eso de acuerdo nos vemos bueno ya llegué chao hasta luego ahora vamos a buscar a mi hija la mayor que la biológica tenemos dos adoptados una de origen ruso que se llama idana y que está en tenerife ahora mismo estudiando y tenemos a pablo que es el más pequeño que lo vamos a recoger después a la eso que es adoptado también de origen colombiano en total en total tengo tres míos hay nueve por el camino que son los niños de acogida que hemos tenido en casa los cuales los considero parte de la familia y que ha sido un honor tenerlos en mi casa y poder seguir teniendo en el futuro alguno más se reparten las tareas porque es una familia voluminosa los únicos que no hacen nada nada nunca nunca son los bebés de acogida soy yo la biológica tengo dos hermanos adoptados uno de rusia y uno de las palmas y después pues acogemos a niños pablo es nacido en las palmas es adopción nacional pero es de origen colombiano no hay hambre o que sí vamos a comer lentejita que se da hola la mujer la madre de esta gran y numerosa familia ella lleva un matrimonio con capacidad de tener hijos biológicos a convertirse en padres de acogida cada uno por separado había pensado en la cantidad de niños que hay por ahí que buscan una familia y si nosotros queremos también hacer una familia porque tienen que ser biológicos la primera adopción hace cuánto se produjo hace 14 años en balacobos la ciudad donde donde estaba en en el hospital porque estaba enferma nos pasaron los informes médicos en rusos lo mandamos a un amigo que era médico nos dijeron lo que tenía y entonces aceptamos la adopción de acogida por ejemplo nosotros los últimos cinco años hemos tenido nueve las listas de adopción son de siete y ocho años lista espera entonces no sería justo no sería tienes que tener muy claro que tú no te puedes quedar con el niño lo tienes que tener clarísimo porque el apego es muy grande lo que hago es lo siguiente me llega el bebé lo disfruto a tope como si fuera mi hijo lo cuido lo quiero lo atiendo y no pienso en el día que se va a ir de hecho no sé nunca cuando se van sobre la vida alguna semana antes ya cuando te avisan y ya empiezas a padecer cómo será la familia lo que tenemos claro que siempre van a estar bien con la familia ya sea de una familia de adopción o sea con algún parentesco con su madre si se lo van a devolver está claro que va a estar bien el luto se llama cuando se va el bebé tenemos una parte de duelo y es bastante duro cuando se lo llevan y tienes que recoger la cuna las cositas a veces pasamos meses llorando por los rincones cuando encontramos alguna cosita o algo que nos recuerda a ellos y lo pasamos fatal cuando decidimos el acogimiento no hablamos con ellos porque yo necesito ayuda no soy yo sola aunque yo quiera me tienen que ayudar a veces no entonces si ellos no están de acuerdo y nos vamos a traer un bebé que después no es una mano si me echa una mano la saca a pasear si deja la play aparcado un ratito y le echa le echa una mano como los padres no están cuando los bebés van cumpliendo meses pues todos los meses una manera de celebrarlo nosotros es una manera de que los padres lo vayan viendo también después en fotos en el libro de vida que le hacemos a final de su estancia con toda la información médica con todas las anécdotas y con todas las manías que tiene la niña se lo plasmamos en un libro de vida date cuenta que ellos tienen que construirse su historia no porque cuando les dices que son adoptados bueno y donde estuve yo de donde soy yo lo sé por los míos que siempre me preguntan por ejemplo y dana de rusia que no sabemos contestar de dos años hacia atrás su vida está borrada sin embargo estos niños si lo tienen uno dos y tres cumple mes feliz cumple mes feliz te deseamos todo cumple mes feliz me hubiese encantado que mis hijos hubiesen estado en una familia y no en un centro con las carencias que han tenido sobre todo y dana que venía de rusia y tele marinera lo que vimos allí mami papi te quiero que sólo pusieron mis hijas en su momento y a partir de ese mami papi te quiero hemos ido construyendo el árbol con los nombres de mis hijos y con los nombres de los niños de acogida el primer niño de acogida fue marco fueron tres niños marco samuel e idai después vinieron tres niñas maría marta maría después vino sujaila otra niña después vino darío y ahora que tenemos a celebramos el 20 aniversario el año pasado y estábamos buscando un motivo algo que nos tatuábamos los llamábamos estrellitas entonces pues aquí están ya pues tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve yo voy aquí en medio brazo pues seguiré por aquí detrás y la familia mis tres hijos y mi mujer y yo qué dirías te seguirá que necesita un niño que viene de acogida que es lo primero que cariño es que es fundamental para el desarrollo porque puede estar alimentado pero si no le das cariño las carencias que va a tener de mayor son increíbles parece mentira pero es así lo primero es el cariño después que esté alimentado que esté cuidado no que tenga sus revisiones médicas y demás pero lo principal es el cariño este es el álbum de fotos que tenemos de idana de cuando fuimos a rusia a buscarla tuvimos que hacer dos viajes uno para la asignación y otro para después recogerla cuánto duró ese trámite de adopción duró cinco años esto es en rusia esto es el hospital porque ella estaba enferma nuestra traductora y este es el primer día que la conocí el problema fue que nosotros pagamos la cantidad que ellos nos exigían para gestionar todo lo que era la adopción en rusia y lo que hicimos fue pues pagar de nuevo toda la adopción utilizando a la traductora nos estafaron y preocupados me dieron a la niña y yo no quería salir porque yo digo me paran yo hablando español el pasaporte vencido con una bebé rusa no yo no sé ruso me meten en la cárcel y no salgo no salgo en la vida entonces salía él hacer los trámites con el consulado de mayor será una familia de acogida puede ser si es por ayudar si llaman hijo al que es de acogida no ni se nos ocurre en los conceptos ellos los tienen que tener claros incluso al más grandito que tuvimos cuando empezaba a llamarnos mamá porque era lo que oía no empezó a hablar y empezaba mamá nosotros no data no tito papá es lo primero que aprende no mamá pero nosotros siempre les corregíamos con con tito y todo es cariño todo es amor padres agradecidos niños que te conocen que te llaman padrino que te llaman tito que los ves todo 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 es positivo todo es muy bueno hay mucha mucha gente que que le tiene un temor tremendo al acogimiento pero yo desde aquí les recomiendo que se sufre pero que el sufrimiento es muy muy dulce mi madre y mi padre se siente más cariño que si fuese un nieto tuyo no me digas es otra clase de cariño porque los están indefensos los coge y ellos se acurrucan está salvando vida está salvando vida y eso es lo humano salvar vida es que te lo pones en el pecho y cogen el calor tuyo buscan como no le vas a dar cariño además te rejuvenece es volver otra vez a a a a criar lo que tú ya criaste con los niños de acogida la verdad que mi madre me ayuda un montón porque cuando yo trabajo ella es la que se queda con ellos siempre pensamos bueno detrás de este minuto venimos a recoger a nuestra hija y dana que está estudiando aquí y a encontrarnos con la familia de lanzarote de uno de los niños que yo tuve una acogida samuel aquí llamó a la un buen chico cómo está mi amor bien samuel fue hijo de acogida tuyo pero ahora ha pasado a la familia de fali y marifé porque mantienen ustedes este contacto tan cercano he dicho que no le puedo privar a mi hijo de su tiempo que ha pasado con ellos porque él salió del hospital y ellos se fue a vivir con ellos y durante todos esos cinco meses que estuvo con él pues yo le dedicaron mucho amor y entonces yo no puedo privar al niño de una parte de su vida es su vida siempre pensamos primero en él entonces todo lo que sea positivo para él mantener un vínculo con su familia de acogida no somos nadie para restar parte de su vida ella es mi otra hija samuel tiene dos mamás no tiene una madre quien es teseja es tu madrina digamos aquí samuel tiene muchas madrinas y muchos padrinos si en el caso de marifé y fali hubieran optado por no tener en contacto con no podemos hacer nada de nada ellos son los que eligen y 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 Sí, yo. Ha marcado el otro equipo, ¿no? Sí. Bueno, bueno. A seguir animando. ¡Ah, sí, Alberto! La ocasión más clara la he fallado yo. ¿Va a ser jugado a esta edad o a adoptar o a coger a... No, no, es mejor acogerse. Me da más lo de acoger que el fútbol. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, Camila! Con esto se nace. Si tú tienes empatía con un animal que está sufriendo, lo tienes desde que nace. Ellos me han cambiado la vida a mí, porque de cada uno aprendo millones de cosas. Yo sacrifiqué mi vida entera por ello. Me cuesta pensar que una chica bancal y que no es millonaria, no tiene muchos medios, se quita de su bolsillo dinero para sacar adelante a un perrito. Es una pasada. Porque yo siempre lo he hecho por amor. Y ya está. ¿Puro amor? No veleros. Todas las mañanas se levanta, incluso antes de levantarnos nosotros, porque oye el ruido del barco y... Y nada, y él es el contra maestro. Cuando sale este de acá desde para allá, el de Tenerife viene para acá. Va embalado. Miren, la gente muchas veces, ay qué gracioso y tal, pero claro, hay una parte que no se ve, que bueno, que se asume, ¿no? Y que la suple, la parte buena sustituye todo lo malo. Soy Federico, por Manolillo doy la vida. Predicar con el ejemplo no siempre es fácil, pero sí posible. Manolo y Federico son los protagonistas de una historia que rebosa tanta humanidad como cariño. ¿Es un señor? Ese eres tú, sí. Se conocieron hace más de 30 años encima de un escenario y desde entonces son inseparables. La muerte de los padres de Manolo, que sufre una discapacidad intelectual, puso a prueba la generosidad de este hombre, que decidió hacerse cargo de él legalmente, sin pensárselo dos veces. Un día voy al hospital porque el padre Manolillo estaba malito, y la madre se me echó a llorar y le dije, ¿qué pasa? Y dice, no, que ahora se va a morir él, y ¿qué será de mi hijo? Y lo primero que hizo fue arreglar el testamento y ponerme a mí como doctor legal para que no tuviese ningún problema el día que ella falleciera. Yo iba a estar ahí siempre para Manolillo. Manol tenía más claro que yo qué iba a hacer para mí, ¿verdad, niño? Tiene 55 años de edad, pero de cabecita se paró en los 5 años. Tiene 5 años para la mayoría de las cosas, pero para otras cosas tiene los 55 años. A veces está más. Eso forma parte de mi vida cuando yo formamos una orquesta en el año oyente, los Falcon Boys. Ahora no. No, ahora no. Ahora tenemos un dúo. Él se subía a los dos escenarios con una trompetilla, con un saxo de juguete, que era lo que tenía cuando eso. Manol los que engancha. A mí por lo menos me enganchó. Yo ya me... Yo es que tengo el corazón muy... muy endeble. Seguía me enganchó a la gente. En esas fechas cuando se formó la orquesta estaba fabricando la casa. Entonces a él como el tema, a él le gusta el tema de las obras y eso. Pues nos ayudaba allí a trabajar. A veces yo no estaba y se sentaba abajo y le decía a los vecinos holgarse. Y no, a veces viene Freddy. Se pegaba horas y horas esperando que yo llegara. Pero ahora no somos amigos. Sí. Ah, sí. Ahora somos más que amigos. Cuando tocábamos por la zona aquí nuestra, pues... Él iba a tal escuela, él estaba, ¿no? Con su vestuario y tal. Entonces yo cogía en casa, lo bañaba, lo afeitaba. Yo le tenía una ropita especial porque él... No, limpia. No, tú siempre estabas limpio. Yo iba a los bailes, ando acá con nosotros. Y sellaba sus bailes y todo por ahí. Este es el mundo de Manolo, pequeñito, pero es lo que tenemos. Hace 12 años, cuando él empezó a vivir él con nosotros, nos tuvimos que cambiar de casa porque donde vivimos allá en Galdas es un poco... lejillo del pueblo. Aquí tiene fotos tocando, creo que era con guanches, con su ropa de la época, su bigotazo. Aquí está tocando el piano. Él siempre se subía a los escenarios a tocar el piano. Aparte de la grúa y los mandos, el mundo de él es la música. Le encanta la guitarra. De ello tiene guitarra, tiene batería, tiene saxo, tiene trompeta, tiene clarinete. El esfuerzo económico no es el mayor porque él tiene su paga, su dinero. Y entonces eso lo cogemos expresamente para sufrir sus gastos. Él no tiene que rendirle cuentas a nadie, ni tiene que... no tiene hijos a los que dejarle nada. Entonces que lo gaste, que es para él. Estos son los padres de Manolillo, en su habitación, como tiene que ser. Conocernos así personalmente, nos conocimos por lo menos a los 10 años de yo estar ya con el tema de Manolillo. Una vez, estando en mi casa abajo en Galdar, pasó el padre y el vecino mío me llamó, Federico. Y entonces el padre dice, tú eres el famoso Federico que todos los días mi hijo me tiene loco. Federico aquí, Federico allá. Pues sí, debe ser que soy ese. El niño en la casa se lo puso Goretti. Mi hija es la hija con la que cualquier padre soñaría porque es todo. Goretti, ¿quién es? Una madre. Mi hija en una ocasión, con 14 años. Papi, yo sé que tú a mí nunca me vas a faltar y siempre vas a estar ahí. Pero haga lo que hagas, el niño te necesita más que yo y yo siempre lo voy a entender. Eso no se lo pagaré en la vida. Mi mujer dice, Fede, el niño necesita una familia completa, entonces trátelo para casa. Si te apoyan así directamente con la familia es mejor. No había que romper una familia para hacer otra. Para mí ya estaba claro que era mi familia, o sea, no creo que fuera algo que me costara hacer ni que lo hiciera por obligación. Siempre damos todo por la gente que está ahí y que lo necesita. Y en este caso, pues obviamente que el niño lo necesitaba. ¿Cuánta gente me dice, ah, tienes un hermano? Yo, sí, un hermano de cinco y pico años, pero mi hermano. Es una hipoteca que nos echamos, pero que no nos arrepentimos y que dure muchos años la hipoteca. Todas las mañanas se levanta, incluso antes de levantarnos nosotros, porque oye el ruido del barco y... Y nada, y él es el contramaestre. Hay veces que dicen, no, hay que lo haga él solo. Cuando está cansado, pues lo tiene que buscar la vida del capitán. Que el capitán me llama la atención. Y yo, mira, que hoy me costó sacarlo, porque con Manolo se saca mejor el barco y ya. Y eso es todos los días, desde que le dieron el mando a los reyes magos. Cuando sale este, ya caete para allá, el de Tenerife viene para acá. Va embalado, mire ahí. La gente, pues a veces, ay, qué gracioso y tal, pero claro, hay una parte que no se ve, que, bueno, que se asume, ¿no? Y que la suple, la parte buena sustituye todo lo malo. Pero sí hay que hacer mucho esfuerzo. La vez que casi se choca y tú le ayudaste a sacarlo, pues casi se envende allá contra el dedo de Dios. ¿Te acuerdas? Hace 17 años le quitaron un tumor de la cabeza, era benigno. Manolillo es epiléptico, tiene crisis de ausencia. Y por eso siempre tenemos que llevarlo, siempre en la medida que podemos, llevarlo a agarrar. Por fin llegamos, Manolillo. Sí, bien, bien. Mira que está. ¡Ale! ¿Qué sonó esto? El bandido de Ale. El bandido de Ale, que es más que el adulto y el balde. Buenos días. Hola, mamón. Estás salvajado, estás salvajado. ¿Qué es el café, don Dí? Sí, muy buena. Hola, bandido. Hola, niña, mamón. Niña, guapa. A mí me llamo aquí. La niña guapa. Mira Ale, ¿no? Eres el más bandido que el cálido. Si lo dejas, se puede tomar una cafetera entera, el sol. Le tengo que mantener el vaso porque tiene sacudidas en la mano y a veces se le mueve el vaso o se le cae o se mancha. El arte venía solo y siempre venía, se tomaba su café, después se iba para Federico, se iba solo para allá. Federico, a través está el niño, seguro fue para la churrería, seguro fue para el casino, todos lados. Respetando a los padres, fue donde lo recogió este hombre. Por esto hay que un milagro con este millacho. Un milagro. Lo tiene como un hijo. No lo tiene por ningún interés. Tiene porque lo quiere. ¿Va a fregar? ¿Va a fregar el mundo? ¿Va a fregar? Bueno, pues sí, man. Hablan de trabajo y seguían cambiando la conversación. Bueno, yo ven. Mira, este día de domingo. ¿Cómo estamos? Otro granujo, hermano. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo estamos, hermano? Mira. ¿Está gozando, hermano? Saludos aquí, hermano. Saludos aquí, hermano. Saludos aquí, hermano. Mira, mira, ¿qué te parece? A ver. Es un regalo. A ver, mira, mira lo que es. Yayo, 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 es un hombre rico. Un hombre feliz. Un hombre feliz. La primera vez que yo vi a Manolo fue una vez que se le escapó a la madre. Era cecita. Y estaba en una bolera que había en la calle Moral, que nosotros decíamos la sala de juego. Y ahí estuvo sentado. Y la madre cuando le dijeron que podía estar allí, vino. La pobre mujer. Desesperada. Y bonito le dice, el niño vino aquí, usted lo deja. Y el niño se quedó ahí. Después el niño se iba todos los días de la casa. Caminando por allá y se sentaba todos los días ahí. Y ahí estaba siempre. El que quería ver a Manolo tenía que verlo en una fiesta. Manolillo, personaje popular. Él no se pierde una fiesta de medianías a la costa. Y menos las de barriar. Y de aquellos tiempos, nos deja el camión de los silvers. Con el morocho. ¡Vaya! El de mío. El de tuyo, sí. Y aquel de Raico. Sí, mira, para allá lo veo con la piernilla, lleva el ritmo. Nunca podré arrepentirme de verlo a él. Entre más días pasan, más orgulloso soy de deshacer. El turista, fiel a Canario de Adopción. Contentísimo. Respetando a todo el mundo. Tenerife, la isla que me gusta más. ¿Qué les pareció a sus hijos que vengan a vivir a Tenerife? Les pareció bien. Pero si les hubiera parecido mal, a mí me daba igual. Porque a mí, hasta ahora, yo me mando yo. Os deseo a todos llegar a los 102, al menos, como yo. Esto me lo regaló mi amiga Vero, que también era voluntaria del refugio. Y es súper bonito, porque dice todo, todo lo que uno siente y sobre todo lo que te dice un perro a ti. Dice, me habría muerto ese día si no fuera por ti. Yo habría renunciado a la vida si no fuera por tus ojos de mirada amable. Habría usado mis dientes en el temor de no ser por tus manos suaves. Me dejaron en esta vida creyendo que no le importaba a ningún ser humano. Solo quería una cama para dormir. Alguien que me ame me lo demuestra. Me iba a morir si no fuera por ti. Firma tu rescatado. Es una pasada. Porque yo siempre lo he hecho por amor. Y ya está. Soy Calíope, la amiga de los animales. Que el perro es el mejor amigo del hombre es algo que todo el mundo sabe. Y en el caso de Calíope, además es a la inversa. Esta canaria de 36 años lleva más de media vida dedicada al cuidado y rescate de sus amigos de cuatro patas. Si cuidar de tres hijos ya es un trabajo, imagínense la locura si le sumas 10 animales. ¿Me lo dices o te lo cuento? Además de rehabilitarlos y cuidarlos, Calíope les ha regalado un hogar, una familia y el cariño que tanto necesitaban. Hoy seremos testigos de un hermoso reencuentro. Con esto se nace. Si tú tienes empatía con un animal que está sufriendo, lo tienes desde que nace. Y empezar así a rescatar perritos con maltrato o abandonado, pues con mi marido. Hablando una vez, tenemos una perrita, una husky, se llamaba Kiara. Y decíamos que qué bien vivía Kiara, que ojalá muchos perritos tuvieran esa suerte. Mi marido vio que estaba vendiendo una casa terrera por aquí cerca. Y dice, si compramos la casa terrera y podemos rescatar cuando veamos algún perrito y quedarnos con él. Y así comenzó la historia de refugio Kiara. Esta, por ejemplo, Daina es una perrita ciega que adopté con solo un mes de vida. Según tengo entendido, era de una criadora ilegal y tenían pensado otanasearla. Y yo vi su foto chiquitita publicada en el Facebook y vi esos ojos y me enamoré de ella. Y a la chica que la tenía en la adopción, le dije que por favor necesitaba tener a esa perra, que yo iba a lograr que ella fuera independiente totalmente, que no le iba a hacer falta nada, que ella iba a saber hacer todo como si viera igualmente. Y este es hueso que rescaté en el parking aquí en San Isidro. Llevaba 15 días en el parking. Tuve que traerlo con Daina y cuando lo logré pillar, se me desmayó incluso al suelo. Se cayó al suelo de la desnutrición tan grande que tenía. Después al tiempo me di cuenta de que era sordo, porque todo el mundo me saludaba y él no me saludaba cuando llegaba, estaba durmiendo. Ellos me han cambiado la vida a mí, porque de cada uno aprendo millones de cosas y cada uno es especial, cada uno tiene su alma, cada uno tiene su personalidad. Cada perro es diferente. Yo sacrifiqué mi vida entera por ellos. A Daina la volvería a rescatar, a Hueso lo volvería a rescatar. A mi gata gafa la volvería a rescatar mil veces si hiciera falta. Antiguamente yo era frutera. Si me encontraba alguno que me necesitaba, pues me lo llevaba. Pero también hay que saber que te necesita. No puedes coger todo animal que veas. Tú no te puedes llevar a una perrita que está amamantando a sus hijitos con Dios por ahí. Es que estamos en un sitio que yo venía siempre con ella. Es mi jasqui siberiano y ella murió. Por eso pusimos el nombre al refugio en honor a ella. Y esta playa es que me trae muchos recuerdos porque yo venía aquí con ella siempre. Yo siempre me bañaba con ella aquí. Pues el día que ya supe que se iba a ir, un par de días antes, la traje aquí a la playa y yo me bañé y ella ya no se quería bañar. Me dio tanta pena que volví hacia atrás y me senté al lado de ella y le dije que ya está, que no me iba a bañar más sin ella y que me iba a quedar a su lado. Y así fue. Todavía miro hacia ella y la veo con la carita levantada, oliendo el mar, que le encantaba. El día que Kiara murió, pues el día antes. Yo me había encontrado a Tropi, la que tenía un montón de huesitos rotos. Ella apareció en mi vida para algo. Miré a Tropi, le cambié su pañal y empezamos la rehabilitación. La empecé a llevar a la playa cada mañana. Logró caminar a los 21 días. Y por eso digo que Kiara es el punto de partida. And if you have a minute, why don't we go? Talk about it somewhere, only we know. Cause this could be the end of everything. So why don't we go? Somewhere, only we know. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi niño? ¿Y quién? ¿Y tú? El veterinario mío de muchos años ya. Muchos perros han pasado por aquí. ¿Qué tal, hueso? ¿Cómo estás? Pero no hemos encontrado de todo. Con Cali, cada vez que entra, todo el mundo tiembla. Porque siempre trae alguna sorpresa. Nos hemos alegrado mucho, hemos tenido mucha alegría. Y hemos también llorado muchísimo. Porque a veces la impotencia de encontrarnos casos y la crueldad de algunos seres humanos nos hacen ver que estamos con las manos atadas muchas veces. Y este es el claro ejemplo. Este perro venía en los huesos. La verdad que él se encontró en muy malas condiciones. Y gracias a Cali y sus esfuerzos, aquí tenemos todo un perro sano y súper feliz. Que es lo que importa al final. Me cuesta pensar que una chica con Cali, que no es millonaria, no tiene muchos medios, se quita de su bolsillo dinero para sacar adelante a un perrito. Son 100 euros, son 200 euros. Venga, Rafa, hacerlo. No hay problema, ¿sabes? Eso para mí es súper admirable. Créditos interminables y... ¿Ya queda menos? Sí. En breve. Sí. Al final esto es como una droga, ¿sabes? Te da un montón de pena a los animales. Te conciencia, te metes en el papel del animalito y lo intentamos todos en la mano que podamos. Ponemos un anuncio en el Facebook, muchos me gustan, muchos me encantan, muchos que pena, pero a la hora de la verdad nadie, muy poca gente ayuda. Buscar otras opciones, buscar casas de acogida, familias que los quieran, que seguro que los hay, compartir en internet, o sin sensación social. Es lo que hace falta. Di hola, di buenos días. Venga, un poquito educarse, buenos días. Qué lindo. Hola, bizcocho. Hola, bizcochillo. Buenas a todos. Hola. Di hola. Estos son mis niños más pequeños. Dos de ellos. Tengo tres, la otra está en el cole. Y el niño grande es de mí, y mi marido. Gracias por lo de niña. Sí, el marido. Empezó primero rescatando fue, que quede claro. Sí, los primeros. Lo que él me abrió la vez a mí, y yo cogí confianza y cogí carrerilla. Los primeros soy yo, que son los que siempre han estado con nosotros. Pero fue él el que primero que rescató, empezó a rescatar. Empezamos por Kiara, empezó, vino Jómez, vino Geray, vino Tigre, Pili, Mili, todos con su historia. Geray mismo fue uno que lo recogió ella. Ese perro estaba súper, súper traumatizado. Y consiguió nada aquí. Sí, sí. Él murió con nosotros. Cuando él logró ser feliz, ese mes fue cuando se murió. Y ahora tenemos a esta, la familia de dos patas. Todos los nuestros numerosos. Sin la salud no nos conformamos. A todos nos encantan los animales. Esta gafa, es mi gatita. Tiene 12 años, como ves, no tiene ojos. Esta ala rescaté también, de la basura, cuando era chiquitita, era un bebé. Gafa, está flaquita. Esta dieta. Esto me lo regaló mi amiga Vero, que también era voluntaria del refugio. Y es súper bonito, porque dice todo, todo lo que uno siente, y sobre todo, lo que te dice un perro a ti. Dice, me habría muerto ese día si no fuera por ti. Yo habría renunciado a la vida si no fuera por tus ojos de mirada amable. Habría usado mis dientes en el temor de no ser por tus manos suaves. Me dejaron en esta vida creyendo que no le importaba ningún ser humano. Solo quería una cama para dormir. Alguien que me ame me lo demuestre. Y yo demostrarlo. Porque tengo mucho para dar. Tus ojos, tu sonrisa, tu amor, tu gran corazón me salvó. Tú me has enseñado lo que significa ser amado. Te he visto hacer lo mismo con otros perros como yo. Cuando le más dinero, ni espacio. Haces que tu corazón sea un poco más grande y estiras el dinero. Muchas vidas se han perdido y muchas más pueden ser salvadas. Recuerden que nuestro amor nunca se va. Me iba a morir si no fuera por ti. Firma tu rescatado. Es una pasada. Porque yo siempre lo he hecho por amor. Y ya está. ¿Puro amor? Soy Carl Mita, de Fuerteventura. Vengo a presentarles a mi amigo Blas. Blas es un poco especial, igual que yo. Búsquenle una familia. Gracias. Hicimos aquel vídeo. Al final es para eso, para intentar ayudar siempre a Cali en todo lo que se pueda, de todas las maneras que uno sabe. Me encantaría. Pero qué va, ¿cómo voy a tener yo perro? Tengo una planta de aloe y, y. No, porque precisamente por coherencia. Porque a mí me encantan los perros, los gatos me apasionan y aunque los gatos son más independientes, el ritmo de vida que yo llevo no me permite cuidarlos. Ya piensan, como antiguamente, como antiguamente ellos siempre estaban picados, ellos dos. Blas, esta es mi hija. Mi súper ayudante, mi mano derecha. Y mi todo. Que adopten porque las vidas no se compran. Y como he dicho yo siempre, cada uno tiene un alma y cada uno tiene una personalidad. ¡Hasta luego, noveleros! Yo tengo tecido, no tengo sino un sueldo y que no puedo, pero mi hija, la mayor, Vanessa, me dijo, dice, sí, mamá, cógela, cógela. No se diferencia de un hijo que tú lo hayas parido a un hijo de que no es tuyo. No quiero que nadie me la quite. Ella era hija de menores hasta que tuviera los 18 años. Efectivamente, ¿por qué quiere usted adaptar? Porque es mi hija. O sea, que lo hace por amor, realmente. Mamá, te mereces lo mejor del mundo. Gracias. Respetando a todo el mundo, Tenerife, la isla que me gusta más. Conozco todas las islas. La conquistadora y el conquistado. ¿Él es un canario más? Lo único que no hago como un canario es cantar. Yo no quiero un pobre, yo no quiero estar más, lo que quiero es vivir y me voy a vivir más. Si volviera a nací, sería nadie. Soy Pedro, Canarias me adoptó. Este es el lugar donde nació la historia de amor que cambiaría la vida de un catalán de 102 años que dejó de ser turista para convertirse en un canario de adopción. Pedro llegó hace 50 años a Tenerife para pasar unas vacaciones. Hoy... Hoy Tenerife es mi casa. Si están buscando su rincón del mundo, sepan que la vida todavía puede sorprenderles. ¿A que sí, don Pedro? Y tanto. Don Pedro. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Soy Lorena, yo muy bien. Muy bien. Llevo muchos años viniendo aquí, sobre unos 60 años. Tal vez el motivo que empezó fue que mi hijo hizo el servicio militar aquí. Encima del aeropuerto, de los rodeos, había un cuartel en aquella época. Mi esposa y yo, unos años después, empezamos a venir aquí. El primer año que vinimos, nos instalamos en el Bel Air. Era hotel, apartamentos. Me gustó el puerto de la Cruz. O sea, vinimos aquí y siempre, siempre hemos venido aquí. Una ciudad turística, un ambiente estupendo. Nos encantó tanto que vinimos repitiendo, repitiendo, repitiendo. ¿No conoce usted el puerto? No tanto como usted. Bueno, le voy a enseñar lo más importante. ¿Cuántos años tiene, don Pedro? 102. Lo más importante es que tengo hasta hoy la cabeza clara. Cada día leo al menos un par de horas. Estamos en la plaza de la iglesia. Cada domingo vinimos a misa. Yo toda la vida había andado mucho, muchísimo. Y los primeros años o meses de tener a la asistenta, ella me dice que había pensado en irse porque yo andaba demasiado. Yo creo que yo, además, no he perdido alquilo material. ¿Qué sería yo si tuviese mil millones de euros? Tropiezo, me caigo y que soy una porquería humana. Con mi esposa cuando veníamos aquí ya veníamos cada domingo a misa. Se murió mi esposa. Sí. ¿Cuándo? Hace 20 años. Fue mi único amor de toda la vida. Hoy día no tiene nada que ver. La vida es totalmente diferente. mi esposa y yo nos conocimos cuando yo tenía 18 y ella 16. Empezamos, nos conocimos en la calle con los amigos, con sus amigas, sus hermanas. Nos conocimos, nos conocimos, nos enamoramos. Convivimos la guerra, yo fui al frente, estuvimos sin vernos. Llamaron mi reemplazo la zona republicana y estuve casi dos años de soldado. Cosas que quedan grabadas. Me acuerdo casi, casi textualmente y seguro que lo digo al pie de la letra. En cambio, cosas recientes se te van. Respetando a todo el mundo, Tenerife, la isla que me gusta más. Conozco todas las islas, todas. Pero es la que me gusta más. Una belleza natural, el teide. Esto mismo que estamos viendo aquí para mí es magnífico. Es donde mejor estoy en España en este momento. Mirta, soy yo, abre-me. Hola, doctor. ¿Ya llegó? Yo soy la asistenta del doctor. Trabajo hace 14 años. la asistenta del doctor. Opa-le, opa-le. Opa-le, opa-le. Ahora sí, él va solo. No, niño, pues él es solo. Están ustedes en su casa? ¿Está cansado, doctor? No. La pierna... Un dolor. Pero me duele siempre. Cuando tenga 102 años, algo le va a molestar. Porque yo la contraté a usted hace 15 años y vivíamos en Badalona, en mi casa. Y ella pues venía conmigo aquí. Como que ella es muy aficionada a la pesca, al cabo de años me pescó un canario. No canta, pero se llama Vicente. Vamos viviendo como de familia. ¿Qué hay? Oh, ¿qué tal? ¿Qué le fue el paseo hoy? Bien. Muy bien. El niño que... Usted se hace querer mucho. El niño que nos apareció un poco tarde, pero el niño de nosotros. Como si lo hubiéramos adoptado. Él dijo que sí cuando compramos el bicho. Se lo propusimos. Y le dijimos, se lo propusimos. Y dijo que sí, claro. De turista, fiel al canario de adopción. Contentísimo. ¿Qué les pareció a sus hijos que vengan a vivir a Tenerife? Les pareció bien, pero si les hubiera parecido mal, a mí me daba igual. Porque a mí, hasta ahora, yo me mando yo. ¿Quiere usted ver la habitación del nene? Claro. Esto me lo regaló la mamá de Mirta. Es un trabajo a mano. Mi esposa aquí era soltera aún. Éramos solteros. Ella y yo. El jardín de casa. El día de las bodas de hora. Llevamos 50 años de casado. Y a los cinco meses murió. Tuvo un cáncer. A la gente hay que tratarla bien. Eso de personas que porque tienen una posición económica o orgullo, no sirve para nada. Al contrario, sirve para hacerte enemigos. Para hacerte antipático. El océano Atlántico. Por aquí pasó Colón para conquistar América. Y de dónde han venido las bolivianas para conquistar España. La conquistadora y el conquistado. Él es un canario más. Lo único que no hago como un canario es cantar. ¿Qué recuerdos tiene aquí del Café París usted? Venía cada noche. Estuve meses y meses, años, viniendo cada noche con mi esposa. Dábamos un paseo a la noche. Yo andaba mucho, muy bien. Y cada día veníamos aquí. He hecho de menos mucho a mi esposa. Un matrimonio que se quería mucho. Y la mujer le pregunta al hombre, oye tú, ¿quién preferirías que se muriese primero? Prefiero que te mueras primero tú. Si faltas primero tú, te ahorrarás la pena que yo pasaré cuando tú mueras. Mire, ¿y lleva usted la alianza? Adentro le dará la fecha. 14 de septiembre del año 42. El año cuando nos casamos. La primera vez que usted oyó la palabra guachinche, ¿sabía lo que era? No sabía lo que era un guachinche. ¿Y cómo lo descubrió? Me llevaron. Yo obedezco siempre. Voy a donde me llevan. ¡Aquí! No me llevan. ¡Aquí! Y disfruta usted de todo esto, que se lo merece con Crece. Os deseo a todos llegar a los 102, al menos, como yo. Si volviera a Najea, sería de Najea. A Correro Siente, que le gusta a mí. Gritamos porque Don Pedro siga por nosotros muchos años más. ¿Eh? A Correro Siente, que le gusta a mí. La quiero mucho y siempre la ha mirado por mí, siempre. Igual que ella también. La he tomado siempre por mi hermanita. La quiero mucho. Me metí el café tranquila. Muchas gracias, le trajiste a uno a ella y a mí no. ¿Eh? Pues ahora va y le trae uno a ella. Es mi hija desde el día que la cogí. Seguirá siendo mi hija hasta que yo me muera. Somos Paca y Omaira, más allá de la sangre. Que no es madre la que engendra, sino la que cría, lo saben y muy bien Paca y Omaira. Tía y sobrina a políticas que se quieren, se cuidan y protegen, como madre e hija. Es mi hija, no hay quien me la quite en este mundo. Un amor que se extiende a toda la familia. Y es que este clan está tan unido como una buena piña. Después de toda una vida juntas, hoy por fin van a dar un gran paso. Y Noveleros tiene la fortuna de acompañarlas en su camino. Sobrina mía por parte de mi marido. Los padres no son casados, ellos eran alcohólicos. Se lo quitaron porque veía que no lo entendía bien. Entonces vinieron a nosotros. Podíamos cogerlos. Yo tenía tres hijos. Y yo le dije que yo tengo tres hijos, no tengo sino un sueldo. Y que no puedo. Pero mi hija, la mayor, Vanessa, me dijo, dice, sí mamá, cógela, cógela. Y hasta aquí hoy en día está conmigo. Ella es la que me trae a hacer estos ejercicios porque, y la que me obliga. Ella es la que me obliga a decir, venga mamá, para los pies. Eso, eso, eso. Yo no quiero que mi niña se me vaya de mi casa. Así estamos todos los días cuando no. Me dice, mamá, te ayudo a hacer algo. Ay, no mi niña, a veces es una pesada. Si a veces es una pesada. Te ayudo a algo. Que no. Pero mamá, dime qué te hago, mamá. Que no, que ella te ayudo. Pero te ayudo en esto, mamá. Calla, cállate, métete para la habitación. Mi hija me ha ayudado, pero como ella no. Como ella no. Ella es muy buena, muy buena conmigo y con todo el mundo. Y con todo el mundo. No es tenerlo, es criarlo. Pasar las malas noches con ellos y todo. Y yo he pasado muy malas noches, muy malos ratos con ella. Y lo hemos superado. Ella es lo más grande. Un regalito que Dios me mandó. No se diferencia de un hijo que tú lo hayas parido, a un hijo de que no es tuyo. No quiero que nadie me lo quise. Así yo sé. Tardito, 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 tardito. Eso, eso, eso. El novio de ella. Mi novio. Tardito, tardito, tardito. Espera que yo me muera. Eso. Y después, Dios dirá, pero todavía no. Vamos a comprar las frutas. Lo que hace falta durante la semana. Vamos aquí. Si hay dinero, si no hay dinero, tenemos que dejarnos aguantar un poquito hasta que llegue el 25. Ella es muy amiga mía. La quiero mucho. A ella Isita también. Compran huevos. Huevos también. Me gustan mucho las brevas. Y los hijos. ¿Cómo son? 98. 98. Eso. Una lechuca para saltar. Y pepino. Y pepino. También vamos a comprar un pepino. El pepino es muy bueno para todos. ¿Cómo son estos tomates? 69. 69. 69. 69 está de escándalo. Mira, niño, ven a despacharme, pero no me cobre mucho. Por aquí todos los días venimos a bebernos el cortadito aquí. Yo vengo para acá y él se sienta conmigo ahí a ver, a ver esto de pantera. Ella me ha corregido muchas cosas. Me ha ayudado en ella, en cosas de ella. Congenial, muy bien las dos. De primer día mi hermana, claro. Y entonces no se le puede. Además que no le decimos hermano, no le decimos prima ni nada. Y mi hijo le dice tía. Y que es el especial para Vanessa. La quiero mucho y siempre la ha mirado por mí. Igual que ella también. A tomar oxito con mi hermanita. La quiero mucho. Adiós. Adiós. Pero mira, no me ha apagado nunca la ceja ni el bigote. Que eso sale gratis. Me he puesto el café tranquila. Muchas gracias le trajiste a uno a ella y a mí no. No. Pues ahora le traje uno a ella. Mi niña es muy buena. Ella es muy buena. Mis hijos son dos, cuatro iguales. Ella no la parí, pero ella la parí yo. Y que alguien me diga lo contrario. Mira, esta es la foto de la comunión. Cuando ella hizo la comunión. Toda la ropa de la comunión, la foto y todo, se la pagó el hermano. Fui con ella, elegimos la ropa. Cuando él llegó de trabajar. Digo, mira, Omayra va a ser la comunión y yo no tengo dinero para ir a comprar la ropa. Le digo a la hermana, toma, hermana. El hermano la vistió de arriba abajo. Mira, qué guapa que está mi niña. Colegio Pancho Guerra con el uniforme del colegio. Ha habido cosas buenas y cosas malas, como en todos sitios. He tenido muy bajos, medios y arriba. No estoy arriba, pero tampoco estoy abajo. He tenido ansiedad, depresión, pero no se lo he dado de demostrar a mi familia. Mi hijo para mí es mi vida. Niño. Y mi marido. Que sin mi marido no soy nadie. Eso sí. Te quiero decir una sorpresa. Hiciste una sorpresa. Hoy siempre te quiero y te adoro. Te agradezco por todo lo que me diste. Y porque aún me das con todo tu amor. Mamá, te mereces lo mejor del mundo. Gracias. Hoy es un día importante para nosotros porque me gustaría que ella llevara los apellidos de mi marido y mío. Yo quisiera adoptar a Humaira y quisiera saber el trámite que hay que hacer para hacerlo legalmente. Ella era hija de menores hasta que tuviera los 18 años. A los 18 años menores me mandó una carta como que ya ellos se... De ahí ya no tenía nada que ver con ella. Que hiciera si ella se quería marchar o vivir su vida. Efectivamente. Mayor de edad. ¿Por qué quiere usted adaptarlo? Porque es mía. O sea que lo hace por amor realmente. Por amor. Vale. Y teniendo eso en cuenta la ley permite la adopción de mayor de edad. Tiene que consentirlo ella. Es decir, ella tiene que estar de acuerdo con la adopción. ¿Con ello quieren ustedes seguir para adelante con ellos? Sí. ¿Y la ley no distingue entre hijos adoptados o naturales? Ni yo tampoco. Para mí son todos iguales. Bueno, pues eso es lo importante. Vale. Que eso a todos los efectos, ella va a ser tu madre. Es mi hija desde el día que la cogí. Seguirá siendo mi hija hasta que yo me muera. Y es mi hija. Es que no hay quien me la quite. Es que no hay quien me la quite para nada del mundo. Vaya lecciones de vida y de bondad. Nos han dado nuestros noveleros de esta noche. Gilberto y Teseida son de esas personas desinteresadas. Y con amor para dar y tomar. Que han situado a España entre los tres países que más niños adoptan en todo el mundo. En su caso, prima la fuerza del corazón y no la de la sangre. ¡Qué orgullo de canarios! Paca es de las que piensa que no es madre la que pare, sino la que cría y educa. A falta de libros de familia, la sonrisa de Omaira es el documento que mejor acredita que esto es cierto. Se puede decir que la vida de este catalán ha sido siempre una carambola. Conoció nuestras islas porque su hijo hizo aquí la mili. Se enamoró de nuestra tierra. Al enviudar, se instaló casi todo el año aquí. Se trajo a su cuidadora. Su cuidadora se enamoró de un canario. De alguna manera, la pareja le adoptó como uno más de la familia. Y por si fuera poco, Tenerife le nombra hijo adoptivo el pasado agosto. Si es que 102 años dan para mucho. Y qué decir de Calíope. Y el amor que dedica a sus hijos adoptados de cuatro patas. Tenía que ser hermana de nuestra querida compañera de cadena, Yanely Hernández. ¡Qué buena gente son! Federico es de esas personas que nos animan a seguir creyendo en el ser humano. Sobre todo por su amor y su entrega incondicional hacia Manolín. Un niño grande y huérfano que gracias a él tiene hoy en día un hogar, una familia y un futuro. ¿Imaginan mejor manera de despedir este martes? Nosotros no. Buenas noches, noveleros. Hasta la semana que viene. Bendita generosidad humana. Santiago, qué me gustó esa familia del hierro. Toda la familia, todos los niños que adoptaron y los criaron. Y después ellos los ponían cada uno a los suyos. Pero me gustó mucho. Y esta, a mí también me gustó a Paca esa de Gran Canaria. Que adoptó a una sobrina y para ella era como una hija. Como me pasó a mí con los míos. Sí, claro. Y qué maravilla. Qué maravilla. Hay que pasarlo. Qué maravilla. Pero qué pasaron ellos también y todo. Pero los adoptó y los crió. Hasta la semana que viene. Noveleros.